Lo más especial de Venezuela es que donde tú vas sientes un calor humano espectacular, su calor de ayuda y su calor de comprensión y su calor de trabajo. Estoy muy orgullosa de representarlos. Venezuela es ejemplo de personas, es ejemplo de paisajes. Tenemos de todo en Venezuela y yo estoy orgullosa porque es un país espectacular.